Muchas gracias Maciel. Esta puede ser una buena noticia porque según el Comité Nacional de Alfabetización aumenta el índice de adultos que aprenden a leer y escribir y nos dicen por qué. Los índices de personas adultas que aprenden a leer y escribir cada día aumentan luego de un nuevo modelo de gestión de alfabetización implementado por la institución a cargo de este proceso. En este año hemos logrado realmente que los alcaldes municipales se sumen a este esfuerzo. Hemos tenido convenios con muchos alcaldes que están apoyando de una manera muy muy fuerte este proceso, pagando supervisores de alfabetización, apoyando en todo sentido. A diciembre del 2012 el índice de analfabetismo era de 16.61% que representa un millón y medio de guatemaltecos que no sabían leer y escribir. La meta para culminar el 2013 es de 365.144 personas. De este total, en fase inicial, o sea personas puramente de alfabetas, estamos teniendo una meta de 275.294 personas. En el presente año, a este mes de agosto, hemos llevado un avance de inscripción de 185.658 personas, que significan aproximadamente un 70% desde esta población. Autoridades reportan que del 100% de personas inscritas, un 40% no culminan sus estudios por diversos factores, pero principalmente porque prefieren trabajar y buscar otras formas de sobrevivencia. Telediario Información Actual.